Muy buenos días amigos y muchas gracias por like y suscríbete. Pronóstico para hoy 20 de diciembre del 2022, el frente frío número 18 recorrerá el noreste, oriente y sureste del país, ocasionando chubascos con lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, siendo lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Por otro lado, la masa de aire frío asociada al frente, ocasionará evento de norte fuerte a muy fuerte en las costas de Tamaulipas, Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec, densos bancos de niebla por la mañana a lo largo de la Sierra Madre Oriental y el sureste del país, así como ambiente frío a muy frío y heladas al amanecer en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con temperaturas gélidas en sierras de Chihuahua y Durango. Continuará el ambiente cálido a caluroso en zonas del occidente, sur y sureste de México. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Puebla y Campeche, intervalos de chubascos en Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo, lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Evento de Norte, con rachas de 60 a 80 kilómetros per hora en costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Viento con rachas de 40 a 50 kilómetros per hora en Golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León. Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Nuevo León, Nuevo León, Nuevo León.